hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo mister pervenites y hoy les traigo el capitulo 31 vamos a construir mas la casa y si el techo tengo una idea pensada donde estoy? ah dejame bajar el volumen voy a bajarlo pues esta bien aqui aqui para que se escuche un poco el juego lo que tengo pensado es como que se me lleno de nieve si no nevo ahi esta la luna eh pero la luna parece que tiene como una cara mirala bien lo dejo un rato bueno lo que tengo pensado es hacer hacer que si el techo me queda de madera lo pongo de piedra o lo dejo de madera mejor de madera que? que? what the? si no nevo si no nevo mierda yo tengo un espada aqui de madera esta super gastada ah de un solo golpe esto mata mas un casco a ver no lo uso y me guardo ese por si acaso ay que es eso vi algo por aqui bueno lo que quiero hacer es aqui se ve como si nevaria pero pequeñas cosas de nieve bueno vamos a seguir construyendo la casa si nieva si nieva nos vamos a la isla estoy esperando que un dia que nieve porque llevo mucho y no nieva a ver si me quedan antorchas antorchas aqui no 10 me quedan 10 pero no se donde es ponerlas bueno tengo un huevo esos brotes los voy a plantar vamos a crear un poco de mas madera asi tenemos mas y tengo dos brotes si quieren que suban de un juego o algo me los pedis ahora necesitamos madera aqui viene un creeper ahora que quieres asi se mata un creeper aqui ha crecido uno no les dejo que crezca mucho porque despues se vuelven super grandes y tengo que despues mmm cuando taladro hay hay un zombie lo que quedan son semillas vamos a construir la casa vamos a construir la casa ya una puerta pero esa puerta la usamos despues aqui aqui no que no que aqui va a haber una ventana gigantesca vamos a ponerle 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 aqui va madera aqui 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 piedra bueno ya tenemos la parte de adelante hecha mucha nieve flotando aqui vamos a quitarla es que quiero que nieve wey que vas a hacer tu uuuh nooo me ha explotado aqui vamos a coger toda que no podemos vamos a llevar esto al vertedero allá anda otro allá anda otro damos al vertedero lo quiero poner aqui adios ahora voy a plantar arboles asi y vamos a coger todo mierda no quiero ya esta esto necesitamos mas tierra que seguro fue eso bueno eh llevamos seis minutos dos wow que rápido y hemos solo construido en serio solo tengo eso de tierra minerales tenemos demasiada pocas cosas tenemos mucho trabajo solo tres solo tres no ahora el suelo esta super lleno tengo mas madera que otra cosa no pensé bien no pensé bien después tendré que talar algo porque tendréis que hacer ventanas así la casa mas grande vale 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 bueno eh vamos a ponerle las piedras no 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 quería eso no no ponemos esto tenemos que dejar que se vean no le voy a poner piedras aquí no no quería ir vamos vamos aquí hasta que no nieve no me meto a la mina porque a veces comienza a nevar y me pierdo la nieve bueno lo hacemos desde aquí arriba porque son ventanas las grandes que voy a hacer que puedo subir yo bueno el video ha llegado esta llegando me voy a ir despidiendo que? no veo y vamos así bueno pues eh suscríbete dale like comente si te gusto el video suscríbete al canal que digo no se bueno eh ahora voy a comenzar de nuevo bueno suscríbete dale like comente si te gusto el video suscríbete al canal que se llama crisbo 34 y al canal que se llama eh lego santuario tutoriales adiós nos vemos en otro video chao